Yo no la puedo olvidar Ella es mi único amor Y hoy que a mi lado no está Cuanto la recuerdo yo El día que se fue Cuanto lloré por este amor Y yo no sé si hoy Mi dulce amor quiere volver A darme todo el amor Que siempre, siempre soñé Que ella tiene que entender Que nunca la olvidaré Aquí sufriendo estoy Con mi dolor yo viviré Si es de morir de amor Por mi mujer me moriré No buscaré otro querer Sin ella no quiero nada Difícil que otra me ve Lo que mi mami me daba Que me agarraba Y me tiraba Y me empujaba Y me aparaba Y cuando me le caía Me agarraba Y me añuñaba Que me agarraba Y me abrazaba Y me añuñaba Y me besaba Y después de este jueguito Terminábamos en la cama Oye Má Aquí está Tejito Y este jueguito Le gusta a Mariano Con Atarjiza Fernández A Yerba Yol El día que se fue Cuanto lloré Por este amor Y yo no sé si hoy Mi dulce amor Quiere volver A darme todo el amor Que siempre, siempre soñé Ella tiene que entender Que nunca la olvidaré Aquí sufriendo estoy Con mi dolor Y a vivir Si es de morir de amor Por mi mujer Me agarraba Me agarraba Y me añuñaba Que me agarraba Y me abrazaba Y me añuñaba Y me mimaba Y después de este jueguito Y después de este jueguito Terminábamos en la cama Que me agarraba Y me tiraba Y me empujaba Y me aparaba Y cuando me caía Me agarraba Y me añuñaba Que me agarraba Y me mimaba Y me abrazaba Y me añuñaba Y después de este jueguito Terminábamos en la cama Y me añuñaba Y después de este jueguito Dicione Y después de este jueguito S numbriendo